La monotonía no es por la vida, la monotonía es la naturaleza de la mente. Es decir, si dejas tu mente suelta, sin saber cómo emplearla, así que si no sabes cómo utilizarla, la mente te utilizará y te consumirá. Entonces todo el proceso espiritual es justamente eso. Cada momento de tu vida, si solo miras hacia arriba, ves un nuevo pedazo de cielo, porque la Tierra está rotando. ¿No es así? Cada momento, si miras hacia arriba, ves una nueva parte del cielo, eso es muy emocionante. La Tierra gira todo el tiempo. Ni un solo momento pasa lo mismo en ninguna parte, todo está cambiando. Si estás vivo para la vida, nunca conocerás ninguna monotonía en tu vida. Si no estás vivo para la vida, sino que solo vives en tu mente, entonces todo será monótono porque la mente es repetitiva por naturaleza. La gente que está aburrida y abatida, y sufriendo la monotonía de la vida, esa gente viene a un programa de solo una semana o de un fin de semana, y de repente todo les parece nuevo porque se les ha quitado la catarata de los ojos. La mente con cataratas se ha despejado y de repente todo les parece hermoso. Particularmente las personas que hacen el programa Baba Spandana salen y de repente todo les entusiasma en las mismas cosas de siempre. Así que lo que es viejo esencialmente proviene de tu mente. De otro modo no hay nada viejo en la existencia. La ciencia moderna te está probando, más allá de toda duda, que no existe lo viejo en ninguna parte. Todo está reverberando y creándose a sí mismo todo el tiempo. Incluso una roca está palpitando con nueva vida a cada momento. Pero lo viejo solo existe en la mente. Porque la mente funciona a partir de la memoria pasada. Una vez que tu mente es repetitiva, no conocerás ni la paz, ni la alegría, ni la sabiduría en tu vida. Es hora de que medites y vayas más allá de esta repetitividad. La sabiduría